Hoy estamos agasajando a las mamás del barrio Tres María porque la idea, más allá de lo que se le brinda a los niños a diario, es poder trabajar con las familias del barrio. Nosotros con las chicas pensamos en festejar el Día de la Madre, hablamos con Arciel Salmón y con María Dolores Silva para que nos puedan ayudar para llevar esto a cabo y ellos tuvieron toda la predisposición para ayudarnos y para poder estar hoy acá festejando el Día de la Madre. Se sienten agasajadas, se sienten tenidas en cuenta. También les vamos a brindar un espectáculo con un grupo musical para que las mamás puedan divertirse, va a haber sorteos. Y agradecer a nuestro conductor, al Cide Salomón y a la consejal María Dolores Silva que nada de esto hubiera sido posible sin la ayuda de ellas. La idea es que las mamás pasen una noche distinta, una noche linda y que puedan compartir entre ellas, entre las mismas vecinas del barrio.